Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, en algún lugar del mundo, la matutina para menores en el aire. ¡Hola chicos! Hoy vamos a Zimbabue, esto es En PIE. Hoy estudia del libro de Daniel, el capítulo 3, versículos 17 y 18. El fotógrafo se detuvo a sacar una foto a un árbol baobab que sobresalía en el medio de un gran campo vacío. Los agricultores habían usado ese campo para cultivar caña de azúcar, pero por la escasez de lluvia, lo único que quedaba era aquel árbol. Y era un árbol de apariencia muy extraña, había perdido todas sus hojas y parecía como si alguien lo hubiera desarraigado y luego clavado en el suelo, patas arriba. Los árboles baobab pueden llegar a ser muy grandes, de unos 9 metros de diámetro y 18 metros de alto, a veces más. De hecho, un viejo árbol hueco en Zimbabue era tan grande que cabían 40 personas dentro del tronco. ¿Puedes imaginarte un árbol de ese tamaño en medio de un campo pelado? Sería difícil no verlo, ¿verdad? Algo parecido debió haber pasado cuando los tres muchachos hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse delante de la estatua de oro. Allí estaban, rodeados por cientos, quizá miles de personas, inclinadas sobre el suelo. Por supuesto, no demoraron mucho para que otros los vieran. El rey Nabucodonosor había ordenado que todos se inclinaran delante de la estatua de oro, pero Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron de pie por Dios. Y ellos dijeron al rey, si se nos arroja al horno en llamas, el dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¡Cuán valientes fueron esos tres hombres! Ojalá nosotros seamos como Sadrach, Mesach y Abednego, decidamos estar firmes del lado de Dios. Te espero mañana con una nueva historia en algún lugar del mundo. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Apprentice Church y D.R. Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a de-ramos28-hotmail.com ¡Te esperamos!